qué tal cómo están bienvenidos aquí a las crónicas vidalianas en medio de la bulla del tráfico de la algarabía del qué de las atorazones de fin de año en los ubicados acá cerca del obelisco porque se llegó el día por fin en el que vamos a ir a ver el famoso árbol gallo mundialmente famoso en la ciudad de guatemala no es un árbol bien grande muchachos no he visto un árbol más grande que este bueno excepto el de times square no time square el de cómo se llama el de nueva york muchachos rockefeller plaza es tan grande como el de rockefeller plaza la diferencia es de que este es medio artificial el otro es natural pero bueno es otra historia está bien chilero y les vamos a mostrar cómo está y vamos a ver si podemos volar al zanate 1 así de forma inconspicua para tener ahí tomas adicionales pero entonces ese es el tema árbol gallo los alrededores que están también adornados las américas donde nos parqueamos como nos atravesamos a ver si no nos atropellan etcétera etcétera entonces bueno pues miren pues nos parqueamos aquí miren estas son cómo se llama este lugar capillas que creo que son capillas cementerio las flores igual les vamos a confirmar muchas no las flores sí capilla cementerio las flores aquí fue donde nos parqueamos porque está justo enfrente y se pueden venir a parquear aunque no haya velación o sea aunque no tengan muertito no tienen que venir a hacer la lloración sino que dicen mano sólo vengo a parqueo y el parqueo se puede agarrar sólo sólo sí o sea obviamente se los cobran pues va y miren el tráfico como estaban no carlita porque del otro lado estaban pasando carros pero miren qué montón de carlos vamos a atravesarnos y seguimos bueno ya nos pasamos corriendo la gran pucha y mucha eso estuvo tuvo crítico pero bueno eso saca ya miren qué bonito está adornado todos los árboles tienen su adornación de la navidación no debe es que miren pues para que les explique carlita nosotros hablamos así por joder lo hacemos por joder muchas que luego se ponen a decirnos así no se dice sí ya sabemos que sólo decimos por poder hombre entonces miren toda el área de la avenida de las américas está adornada los árboles me la razón acercamiento tienen sus luces también luces de colores de este lado y venimos justo ahorita me como les dije quiero ver de volar el sanate 1 pero así de noche como que como que no entonces quiero justo ahorita este es el momento que quería yo donde todavía hay un poquito de luz y ya están encendidas las los arbolitos y los arbolitos y los adornitos de los medio de la calle así pero son nuevos son nuevos sí porque antes eran gallitos y estrellas bueno a ver les voy a mostrar de este lado para darse un poquito más para acá estos adornos que pusieron por toda la avenida de las américas la reforma bulevar liberación y los próceres bien y así hay varios o sea no no crean que sólo son esos hay varios en medio de la calle en el bulevar liberación y en la reforma están en los postes aquí están en medio de la calle miren estamos aquí caminando hacia el obelisco o pueden ver todo limpio el reporte de la limpieza indica que todo está limpio bueno aquí vamos a fin llegando al área de obelisco y fíjense que iniciamos el vídeo desde el parqueo este de las flores de ese parqueo que vieron ahí porque está bien cerca para que vean cómo es cómo está de cerca la caminada la atravesada de la calle sí tuvieron que haber de jóvenes a ver que he viajado en bus urbano aquí en la ciudad de guatemala y atravesarse sacar su curso de atravesada de calles y de jineteada de carros bueno miren a ver si se puede ver porque está hay mucho viento no sé si se va a escuchar miren cómo está la bandera de la moni y aquí ya miren estamos entrando oficialmente al área del obelisco obelisco miren qué bonito y aquí hasta el árbol gallo está cerrado ok vamos a dar la vuelta vamos a caminar este pedacito y ya enfrente al árbol seguimos y hay un arco bueno miren pues vamos aquí tratando ya de de encontrar la entrada me imagino yo han de estar controlando el ingreso o algo así porque las entradas normales están cerradas si tienen habilitado solo un lugar ah dice salida o sea la entrada es del otro lado si efectivamente miren hay un lado que es salida el otro que es entrada y me imagino que eso es por el tema del apocalipsis zombie la la temperatura y todo lo demás que ustedes ya saben si están viendo este vídeo años en el futuro todavía estamos en temas de pandemia miren qué bonito el árbol hay arcos bonitos y todo el rollo miren las respectivas ventas hay perritos miren papalinas plataninas hay perritos o sea aquí si ya nos sentimos en un área navideña voy a terminar de dar la vuelta o sea no los voy a marear bueno veníamos caminando de allá miren toda esta caminada que se las he borrado para que no se me mareen miren aquí estamos donde inicia todo esto es donde inicia la avenida reforma todo esto de acá aquí es el inicio de la avenida reforma miren el tráfico que hay como les había dicho pero esto es la hora miren hay un arco bien bonito adentro que ahorita ahorita vamos a entrar voy a terminar de dar la vuelta aquí y si hubiéramos sabido que este lado estaba la entrada hubiéramos agarrado al otro lado pero como ustedes están viendo el vídeo ahora ya saben y si se atraviesan las Américas así como nosotros saben que el ingreso está del lado bueno es que no se puede decir izquierdo o derecho porque depende si van o vienen pero del lado del lado de Electra así lo vamos a poner miren pues aquí está para ingreso dice hay que tomar la temperatura hay que tener la mascarilla estar con la distanciación el distanciamiento y demás y todas las demás reglas miren ahí están para que las vean entonces aquí está bien vamos a ingresar ya ingresamos ya llegamos por fin después de una gran caminada aquí adentro como se pueden dar cuenta si es obligatorio tener las mascarillas por eso ya no las pusimos cuando íbamos caminando íbamos solos entonces no había necesidad aquí sí entonces obviamente no las vamos a poner nos dieron gel para las manos nos tomaron la temperatura y además estaban contando cuánta gente estaba ingresando supongo que el aforo es limitado supongo yo pero bastante bien organizado gente por todos lados controlando el ingreso y todo el rollo todo muy bonito está tan controlado que no sé si voy a poder volar mi drone jajaja pero vamos a hacer el intento mientras tanto les vamos a enseñar cómo está el área vamos a ingresar vamos a ingresar miren con la vista completa desde el suelo del árbol gallo este es un árbol muy muy grande o sea miren el tamaño de las personas aquí versus la altura del árbol es súper alto súper bonito y de este lado vamos a agarrarlo de acá y voy a mostrarme ahí donde está el gallo jajaja 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 ese es el símbolo de la gallo y miren pusieron estos como arcos si como arcos bien chilerones los vamos a mostrar miren qué bonito para la pic para la foto para los tórtolos miren qué bonito la verdad es que está está bonito hay que también recordar que yo lo veo igual que el año pasado no veo mayor diferencia vamos a ver el otro arco y como pueden ver bastantes familias aquí miren con niños que están ahí jugando y gente que se viene a tomar la foto a relajarse un rato todo el rollo vamos a ver el otro el otro arco que lo mire igual a ver pues sí mismo rollo miren qué bonito pero este es más grande pero el mismo sí este está más grande está así más chilerón y entonces aquí dice que a partir de las 17.30 o 5.30 de la tarde cada hora cada hora o sea a las y media miren les voy a mostrar que dice ahí que cada hora a las y media hay un show obviamente recuérdense no les puedo poner la música que ponen acá porque me ponen cosa de copyright pero miren qué bonito está el árbol antes de que empiece la música y el chiste es de que las luces se encienden con el ritmo de la música si las luces bailan con el ritmo de la música ese es el rollo miren qué chilerón y para hacerles un acercamiento miren la cantidad de ornamentos que le ponen a este rollo y luces y de todo miren entonces para que se hagan una idea vamos a dejar aquí a Carlita parada y ustedes van a poder ver la altura del árbol miren eso o sea des en cuenta las dimensiones todavía no sale la parte superior del árbol miren eso qué tal hasta ahí sale todo miren el tamaño de Carlita miren el tamaño del árbol y ubicamos ahí un área donde no hubiera gente para poder hacer el vuelo nocturno primer vuelo nocturno del zanate uno bueno cuasi nocturno porque todavía no había terminado de anochecer pero pero ya casi como pueden ver y miren logramos aquí una toma bonita ya un poco más de frente y con una vista ahí de los edificios del inicio de la reforma de fondo de el árbol gallo como pueden ver muy bonito y se puede apreciar también el tráfico que pues ya estaba fluyendo un poquito más a estas alturas pero todavía seguía pesado una vista bastante bonita dato curioso estábamos ahí volando como les digo pues en un área donde no habían personas ni nada de eso y resulta jejeje que se nos acercaron por ahí para decirnos de que en esa área no se podía estar volando el dron entonces pues lo que hicimos fue proceder a reubicarnos pero antes de reubicarnos obviamente aprovechamos pues ya estaba volando vamos a hacer unas cuantas tomas dijimos y entonces procedimos a reubicarnos un poquito más atrás del obelisco como pueden ver fuera del área oficial digamos del árbol y aquí pues no no habían ya restricciones de estar volando nada de hecho hasta nos quedó más bonito porque aquí miren podríamos ver el árbol pues ya un poquito más completo así en toda su magnitud como pueden ver miren una toma muy bonita aquí del área del obelisco con el árbol de fondo aquí ya estaba de noche como pueden ver aquí ya estaba bastante de noche ya habían empezado bastante los efectos del árbol miren sería interesante saber cuántas luces led tiene este árbol fíjense todas son led de hecho eso sí se los puedo decir todas son led no es un árbol natural es de plástico no se usan ramas ni nada natural acá y si tiene un sistema bastante avanzado y completo de iluminación como pueden ver los efectos miren son muy bonitos son multicolores y están coordinados estando aquí arriba obviamente teníamos que aprovechar para hacer nuestro respectivo 360 sanate uno procedió y hacer el 360 respectivo desde el punto de vista miren de acá del obelisco lo que recién vieron es boulevard liberación acá estamos ya enfocando lo que es avenida de las américas justo allá a la derecha es donde está el parqueo miren donde nos quedamos todo eso que miren ahí es avenida de las américas este es el este edificio que miren acá es bastante antiguo arriba había un rótulo de Siemens por mucho tiempo ahora ya no pues pero era icónico ese rótulo de Siemens y eso que miren ahí es boulevard los próceres miren centro comercial los próceres al fondo y obviamente pues el paso desnivel de del obelisco regresando aquí ya al arbolito no cabe duda que ahora sí ya 100% espíritu navideño ya todos emocionados con las fiestas de fin de año y ya esperando esos alegres momentos que están por venirse con familia amigos y demás festividades y pues la ciudad de Guatemala ya está vestida lista presta y dispuesta para entrarle a la navidad y año nuevo 2021 pues ahí está para los que lo pedían los que lo querían ver arbolito con un par de tomas aéreas un par nada más porque se nos pusieron un poquito salsosos ahí pero nos dio chance nos dio chance a tomarlo otra vez igual que el año pasado no hay ventas de comida y todo alrededor me imagino por el tema de la pandemia si solo había unas cuantas ventas de muñequitos y juguetitos si no había mayor cosa y con unos deliciosos algodones ahí que me hacían ojos habían algodones y plataninas y vapalinas y cosas así pero así como que no era venta formal sino que eran personas que andaban ahí así como antes no tal vez el otro año mientras tanto ahí está el árbol está bonito lo pueden ir a visitar está chilero está controlado les toman la temperatura antes de entrar se echan gel para no esparcir la infectación y pueden ver su árbol tranquilamente si es de que si les gustó ya saben le dan like por favor lo comparten se suscriben clica la campanita ahí sale nuestro link de Patreon y nos miramos en los próximos de esta semana o sea yo sé que ya estamos al final de la semana pues pero los días que vienen van a ser de más arbolitos navideños desde que ahí se preparan adiós